El mundo era más rápido, ¿no? Pero él era egoísta. Entonces, un día, viajando en su avión, sufrió una huella técnica y el avión lo... Se estreñó y se hizo pedacitos. Se hizo pedacitos. Se rompió, se rompió y se hizo pedacitos. Este papel ahora no dejé muy buena calidad. Se rompió el avión y cayó el mar. ¿Se lo saben qué? El millonario no murió. Pudo nadar y nadó, 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 nadó y llegó hasta una isla desierta. También lo rompiste. Y en esa isla, él nada le servía a sus millones porque no podía ir a comprar nada. No había metro, no había bombos, no había limoncitos. No podía ir a comprar nada. Tenía que usar mi propio... Ahora, los chicos que están afuera nos van a ayudar a que la pelota no se vaya para otro lado. Yo voy a poner la pelota acá y si la pelota se cae al suelo, todos pierden, ¿ok? No vale que nadie se le va a dar una manta. El niño que ya se va a dar una manta no va a recibir su regalo. No va a recibir regalo ni nada. No, espera, amiguito. A la una, a los dos y a los tres. Decimos lento, 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 lento. Más lento, más lento, 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 lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Despéndito Rando, rando, rando Rando, rando, rando 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 Ponen las palmas ya se que ya se que les gustó chicos el mundo era más rápido pero el mundo era egoísta entonces un día viajando en su avión sufrió una molla técnica y el avión se estreñó y se hizo pedacitos se hizo pedacitos se rompió se rompió y se hizo pedacitos es muy buena calidad se rompió el avión y cayó al mar ya el millonario no murió ya pudo nadar y nadó, 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 nadó y llegó hasta una isla desierta también lo rompiste y en esa isla de nada le servía a sus millones porque no podía ir a comprar nada no había metro no había guano no había ningún sitio no podía comprar nada tenía que buscar el problema